21 años desde pokemon snap hoy llega new pokemon snap a adrian styles y no jugué ni siquiera al pokemon snap original esta va a ser mi primera experiencia fotográfica de pokemon snap estáis listos para empezar vamos allá new pokemon snap en nintendo switch vale se guardan de forma automática no busses con este icono en qué idioma quieres jugar a el típico pues claro está en castellano voy a ponerlo con voces en jabones aunque no vayáis a poder elegir y voy a elegir en esta ocasión esta imagen oye permite 12 letras pues lo siento pero adriese no usaremos el nombre adrientero adrient styles allá vamos hola estamos aquí hola ah perfecto hola qué tal me alegro de verte bienvenido al laboratorio de pokemon y ciencias naturales de lensis mi nombre es espejo aquí en floreo estoy llevando a cabo investigaciones sobre los pokemon en su entorno natural pero no se contenta con eso el profesor también está investigando las demás y las de lensis todas toditas es un trabajo que nadie había hecho hasta ahora será algo histórico bueno habría que puntualizar no te estás olvidando de victor es verdad tú también has leído los relatos de ese gran aventurero no hablo del capitán victor claro pero de sus historias ya hace un siglo por eso su labor es tan genial profesor jejeje gracias te presento rita es la hija de unos buenos amigos y ahora que no hay clases viene aquí a pasar el rato pero bueno profesor que yo no estoy aquí por estar sois ayudante por supuesto tienes razón y tu asistencia me viene sin preverlas bueno qué te parece si te enseñemos de qué va esto será mejor que nos pasemos por el laboratorio y ya estaremos más cómodos vale vamos yo te indico el camino bien permíteme entonces que te explique como quizás podrás imaginarse te en lensis habita un gran número de pokemon fotografiarlos nos ayudará a comprenderlos mejor tanto a ellos como a su ecosistema y aquí es donde estarás tú me gustaría que explorase esta isla para fotografiar a los pokemon en su hábitat ya verás lo divertido que es de noche podrás hasta encontrar pokemon luminosos son súper bonitos entonces sin más dilación aquí tienes la cámara reflexplora yo también tengo una y sabes que se puede utilizar para hablar con los demás miembros del equipo en efecto no sólo te permite hacer fotos sino también comunicarte con otras personas o analizar datos además te servirá como dispositivo identificativo así que trátala con todo el mimo del mundo pues nada esta es nuestra cámara ¿qué te parece? mola mucho ¿no? pues fue el inventor quien la inventó el profesor quien la inventó profesor ¿puedes explicarle cómo se usa? faltaría más lo dejo en tus manos entonces ayudante yo voy a ocuparme de otros preparativos mientras tanto guay pues venga vamos fuera las explicaciones del tutorial se llevan a cabo con los ajustes originales del control a ver mira tú que suerte prueba fotografía en ese pokemon solo tienes que pulsar la así muy bien ahora intenta mover la cámara antes de fotografiar es este circulito se llama puntero si usas el joystick izquierdo verás que la cámara lo sigue venga prueba puedes mover la cámara en todas las direcciones arriba, abajo, izquierda y derecha gracias al giroscopio también puedes usar el control de movimiento para mover la cámara pero yo prefiero los controles mira quien viene por ahí intenta fotografiar a Pikachu esta vez primero apunta con el circulito a Pikachu ¿ves ese cuadradito que abarricen en torno a Pikachu? pues se está indicando el sujeto de la foto que no se olvide lo digo porque el profesor lo tendrá muy en cuenta en su valoración venga sácalo una foto muy bien te ha quedado perefe sacan la foto y estornad a la vez que bueno pero claro está algo lejos Pikachu sale un poco pequeño en este caso usa el zoom para eso pulsa ZL venga sácalo una foto de primer plano genial ¿has visto que bien se veía? encuadra al sujeto justo en el centro y que se vea grande todo su cuerpo en la clave vale se ve que ya sabes manejar la cámara a la perfección eres un hacha por cierto puedes configurar la cámara y el giroscopio en opciones ah y también desde el menú de pausa en las expediciones profesor ya está todo explicadito has aprendido a usar la cámara reflexora ahora procederé a valorar tus fotos en primer lugar podrías elegir una foto de cada Pokémon les otorgaré una puntuación basándome en un sistema evaluativo que he desarrollado muéstrame las dos mejores escoge la carpeta Pikachu elige la foto 2 carpeta de Vivillon foto 1 pulsamos mostrar y a ver en el campamento base la valoración es Pikachu empezamos con Pikachu y aquí una fotografía pionera ante todo un aspecto primordial a la hora de valorar las fotos es asignarle un número de estrellas en función de su rareza es un método que me permite clasificar mejor el comportamiento de los Pokémon cuanto más inusual considere dicho comportamiento más estrellas le asignaré en realidad es sencillo y por si te lo preguntas todas las realzas son importantes menos estrellas no influye en la puntuación de la fotografía por último al clasificar la foto según su rareza tendrá en cuenta la información anterior y posterior al momento del disparo bien en primero vamos a dar demos paso a la valoración propiamente dicha primero la pose si en el momento justo 500 tamaño orientación encuadre otros Pokémon y el fondo hay una regla de oro el Pokémon bien grande y centrado en la foto teniendo en cuenta lo explicado lo desenvuelto pin 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 tres mil setenta y seis puntos muy bien quien diría que es tu primera vez y ahora mi millón esta no es tan bonita 500 puntos en pose tamaño 2323 recuerda que para abordar la valoración del tamaño de una foto debes sacarlo de cuerpo entero y grande posible bien que te ha parecido a medida de que haces fotos y la sometes a tu valoración irás rellenando la foto de ex Pokémon y este es precisamente tu gran objetivo en fin creo que ha llegado el momento de emprender la aventura pues hemos superado el tutorial bien todo listo este vehículo te permitirá desplazarte durante tus expediciones fotográficas tiene nombre y todo se llama Neo One es impresionante te llevan un pispás a lugares lejanísimos lo he finalizado recientemente gracias a la ayuda de cierta persona verás en Lensis existen diversos puntos donde se encuentran intensas emisiones energéticas que profesor no se enrolle de ejemplos los detalles para luego pues no se hable más venga súbete al Neo One y accede a la cámara del panel que tengas un buen viaje espero que te diviertas y saques muchas fotos lo paso genial bueno bienvenidos a nuestra primera localización es un shooter sobre raíles es un shooter sobre raíles vale shooter sobre raíles shooter sobre raíles es un tipo de de juegos en los que que bonito ese cruque tu ruta es predeterminada y tienes que sacar y tienes que sacarle las fotos disparar en el momento indicado saben yo en si soy un poco fotógrafo aunque saben lo que yo fotografío casi siempre comida me gusta llevar un poco registro de comida me gusta llevar un poco registro de comida olé 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 vale siguiente ahí hay un beat también una frecuencia de fotografía cosas curiosas no os podría ni creer lo que hice una vez fotografié un dispositivo de llamada vale, hemos sacado tan buena foto de Magikarp yo tengo claro una cosa de esto, que va a ser una aventura divertida y eso son florchas hey sonríe eso es la meta eso que ves en un punto de teletransporte te llevará al campamento de paz en un pispas es la meta que marca el fin de ruta para que nos entendamos cuando termines te pediré que me enseñes las fotos que has tomado es hora de irnos a por todas la expedición ah, ya has vuelto que tal te ha ido tu primera experiencia por el parque natural de floreo espero que bien selecciona las fotos que quieras mostrarme igual que hiciste antes recuerda que no puedes seleccionar más de una foto por Pokémon vale, vamos a ver el parque natural de floreo Dodrio Bibijón Grookey de espaldas Brumple Florges Swatner Tylow Tylow Elegiré esta que es más grande este Magikarp Pichu Escondite Biduf Confi y esta no puedo mostrar así que estas son las 11 fotos que va a ver el profesor vamos a verlas empezamos con la primera foto la de Dodrio nuevo Pokémon añadido 500 por pose 1159 una puntuación de 3525 puntos Bibijón este ya lo teníamos pero esta nueva foto va a valer pues 3387 puntos conservo la foto nueva vale Grookey esta es un poco más difícil está de espaldas y no se ve muy bien así que 1891 puntos Brumple tampoco estaba inmortalizado antes 500 1311 y con esto 3798 el sujeto sale perfectamente centrado Florges por la pose por la pose 932 puntos y con esto 3762 puntos vamos ahora con Swanna esta foto con 3 Swannas volando 500 puntos por la pose y en un variado y en un variado de 3162 puntos Tylow esta ha salido de maravilla con una pose de 500 1966 y 4.466 puntos por esta foto Magikarp en su flotando en agua 3.140 puntos Pichu este ha salido realmente mal pero al menos en la primera vez 2.550 puntos Biduf lateral con su dientecito lo tenemos con 500 de pose una buena puntuación de 1.356 puntos por esto y la foto ha salido de lujo Confi este wow 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 500 puntos más todo esto hacen 2.633 puntos pensé que ibas tener más puntos pero no ha sido así con esto he registrado 11 Pokémon en total que tal creo que es un buen momento para explicarte que es el nivel de investigador básicamente es una forma de visualizar el avance de la investigación en cada una de las rutas conforme suba el nivel aumentará las posibilidades de observar a los Pokémon comportarse de distintas formas para hacer que el nivel de investigador suba más deprisa deberás fotografiar comportándose de diversas maneras o dicho de otro modo centrarte en completar las páginas de los Pokémon consiguiendo fotos de 1 a 4 estrellas márcate como objetivo ir completando entradas de la Fotodex si no sabes cómo progresar puedes hacer un gran reportaje fotográfico mientras disfrutas de los Pokémon de cerca nuestra investigación aquí no ha hecho más que empezar pero sé que contigo el cargo aumentará de gran ritmo y tenemos nuestro primer regalo el título de excursión fotográfica el título de ojo al pajarito el justo en el centro actualizar álbum al terminar una expedición puedes guardar directamente en el álbum de Laboratorio Fotoplus permite modificarlo ajá esta voy a ir guardando algunas en el álbum este Magikarp este Flourges y quiero ver si tengo alguna más de 4.000 puntos no es según plebismo con esto ya tenemos cosas guardadas y volvemos al campamento base cargando al menos estamos aprendiendo algunas cosas bueno creo que ya podemos dar esta pequeña introducción por concluida no puede hacer una expedición nocturna mejor no precipitar se lo dejaremos para cuando tenga un poco más de práctica ah no olvides que puedes pasarte por el laboratorio cuando quieras es conveniente consultar la FUTODES ya me encargo de explicarte todo cuando vengas bueno no te tengo más disfruta de la fotografía pues nada ahora ya tenemos un poco más de libertad configuramos en las opciones sin giroscopio vibración añadida velocidad de cámara modo zoom no cambies los controles nada vamos a explorar nuevamente vaya vuelves a salir de expedición fotográfica pues antes de eso déjame enseñarte una función muy útil de la cámara de Flexplora se trata del radar como podrás deducir por el ombres para inspeccionar el entorno eso te permite consultar información de Pokémon revelar puntos sospechosos profesor ya se lo he preguntado antes pero que se refiere con puntos sospechosos cualquier cosa que el sistema pueda considerar susceptible interés me he quedado como estaba la mejor forma de entenderlo es que lo pruebes fuerte y mismo Rita puedo volverte a proceder a la orden saca la cámara vale los adjuntos originales de control son estos utilizar el radar es sencillo manopoder pulsa x a la prueba ves como aparece el nombre del Pokémon nos ha aparecido el círculo sirve para detectar algo más detenidamente pulsa sitúa esto sobre esto ha cambiado de forma ¿verdad? puedes analizar el punto si pulsa x ¿qué tal si compruebas? se muestran resultados del análisis hablando del Neo1 fue un amigo del profesor que le doy el nombre ¿qué te ha parecido? pan comido el siguiente paso y cono muestra que ha detectado algo usa el radar en ese momento hay que no se olvide el radar tiene una característica curiosa algunos Pokémon relacionan al sonido y las ondas electromagnéticas que emite el radar si se giran intrigados a ti será la ocasión de sacar una foto MegaWay me dijo que esa función bueno pues es todo profesor creo que se lo he explicado todo todito gracias Rita el radar te ofrece todo tipo de información úsalo mientras puedas siempre que puedas vale suena de ira por la segunda exploración podéis elegir floreo de momento es que lo digo lo digo soy así irremediable irresponsable etc terús oi se me escapó vale yo soy bofalanx Vamos a ver. ¡Ay, qué chico! Prefiero reiniciar la ruta. Perdonadme. Yo había conseguido una buena foto. Perdonadme. 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 Hermoso, ese molga me encanta. Bien, esos son Tilos, eso me han dado a volar ese. Se ha dado a volar. Bien. 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 Estamos camino a llegar. El Neo1 funciona con toda normalidad. Bien, a enseñarte fotos. El Molga. Este. Este suana. ¿Aquí? Este no se ve bien, pero lo probaremos. Florges y Wormplay. ¡Adelante! Vamos a la valoración del profesor. Pichu. Mi primera foto de dos estrellas. Doble estrella oro. Olé. Olé, olé. Esto es un Bowfaland nuevo. Perfecto. Conseguimos con esto... 2.337 puntos. Y Mola en una buena pose. 3.042. Cumple. Esta foto es peor, pero tenía que mostrar alguna. Yo me quedo con la foto que tengo actual. Esta foto de suana. Es... ¡Idónea! 3.859 puntos. ¡Hut, hut! Este se ve mal, pero es la primera vez. 2.158 puntos. Y Florges es el último en llegar con una puntuación de 4.266 puntos. Más brillante todavía. Y la experiencia llega en esta ocasión a sumar... Pues vamos a verlo. 12.525 y subimos al nivel 2. Veo que llevas muy bien la investigación. La próxima vez que salga la expedición podrás notar pequeños cambios. Y recibimos el título de foto de grupo a propósito. La investigación está avanzando a paso a Gigantano y tengo un comunicado que hacer. Son muy buenas noticias. Te lo comento todo en cuanto regreses al campamento base. Campamento base. ¿Qué me tienes que decir, capi... Digo, profesor? Por lo que veo, está yendo todo como la sede en tu labor como fotógrafo. Ha llegado la hora de tu primera visita nocturna al parque natural. ¿Qué te parece? Ahí podrás presenciar un curioso efecto característico de Lensis. El fenómeno Lumini. Usted fue quien describió o cubrió su funcionamiento, ¿no? Sí, pero explicar el proceso científico que hay detrás es lo de menos. Mi auténtico objetivo es encontrar esos Pokémon tan especiales de los que habla la leyenda. Los Pokémon Lumini, pero no eran seres fantásticos. Pues no, son reales como la vida vista. ¿No has visto acaso las fotos de las crónicas del Capitán Víctor? Pero si no hay quien vea lo que sale ahí. Y tampoco me extraña. Tiene la tira de años. ¡Cien, nada menos! Bueno, ya retornaremos a ese tema en otra ocasión. Por ahora, diviértete con tu expedición nocturna. Jugamos la expedición nocturna ya mismo. Esto está bien. Expedición nocturna en floreo. Noche. Se va a hacer de noche y es hora de ver que sale de esto. Y luego la puedes guardar en la consola, comprar la impresora esta de 200 pavos, digo de 120 pavos, y que sea una maravilla. ¡Bienvenidos a Floreo en Noche! Está la primera expedición que hacemos por la noche. Voy a ir a por cada foto en cada una de estas cosas. Bueno, no ha salido del todo como yo quería. Pero, bueno, ¿qué más? Fotografiamos a ese búfala dormido, durmiente. Y vamos a usar el radar. ¡Ey, ey! ¿Sabes que eres imposible? ¡Ey! ¡Morgrows! ¡Morgrows! ¡Vale! Aquí está Flor de Floreo. Esta foto vale lo suyo. ¡Ey! Ese pequeño taclet. Es un taclet y vale la pena fotografiar algunos Pokémon, ya lo sabéis, ¿no? Ya sabéis lo que toca. En pose. En pose de estiramiento. Y con la mirada firme. Ese es el pequeño diablito. Ese es el pequeño diablito. Vale. Dos murcrows ahí. Y está justo despierto. ¡Qué buena pinta tiene esa foto. Gracias, Rita. Vamos a ver qué más sale de esto. ¡Tiririririri! ¿Sabéis? Soy... Soy muy insistente. Soy así. Me ha pasado siempre. no he podido sacarlo así como quería, pero bueno otro Pokémon menos esto sí que es guapo no hay concentración de energía muy cerca a mí está analizando los datos toda prisa nada hemos llegado a la meta en nuestra primera expedición nocturna ahora vamos a ver qué tal es esto tenemos mucho de lo que hablar pero antes de nada las fotos que has sacado bien, explíqueme vale, Skorbuni esta me gusta más Búfalan durmiente Murkrow doble Catherpie de espaldas Torterra Torterra este trío de Torterras Taklet muy de fondo Combi estos son de dos estrellas me gusta más esta voladora este pin siete espaldas esta es la segunda vez que hago una así que este y Pichot con la mirada esta es de dos estrellas encima así que vamos a ver qué nos califica el señor profesor ha llegado el momento de la valoración Skorbuni ardiente pensamos con Skorbuni aquí una fotografía pionera y vamos a ver 1440 todo esto suma 3264 puntos Búfalan durmiente de dos estrellas en la primera foto que hacemos de 4118 bien pasamos a la tercera foto que es Murkrow dúo de Murkrow 3133 un Caterpie de espaldas a ver 1404 orientación bien 3042 regular cejo bueno vamos Torterra esta es una foto de una estrella con un total de puntuación de 4350 sagat vamos taclet esta es más más chunga es un no está bonita pero son 2421 puntos Pichot fotografía de dos estrellas y además buenísima con una pose una mirada y todo eso de 4405 de 4405 puntos fotografía de dos estrellas y ahora esta foto es mucho mejor que la anterior con 3689 así que sustituimos por la nueva foto y Pichot está de espaldas desgraciadamente no pude cogerla en el momento exacto así que el resultado final es de 3287 puntos y finalizamos con un trío de combis que suman una una puntuación de 1988 bueno ha sido regular pero prefería ser en vuelo conseguimos con esto una puntuación final de vamos a ver 33697 puntos has notado alguna diferencia en el comportamiento de los Pokémon hasta ahora buen trabajo sigue así y con esto recibimos cuanto más grande mejor por la primera vez noche a propósito la investigación está avanzando a pasos agigantados y hay un comunicado que hacer son muy buenas noticias te lo comento todo en cuanto regreses al campamento base vale volvemos al campamento base y vamos a recibir las noticias del profesor espejo antes de terminar este primer programa de New Pokémon Snap hace 100 años vale wow que pasa hola ha ocurrido algo un audito que pasa mira fíjate en esto que es que es que es eso explícame ¿recuerdas el campo de flores al que llega hasta el final de la expedición? pues se produjo una emisión energética asombrosa y no procedía de un lugar fijo sino se desplazaba aunque fuese tímidamente es decir que podríamos estar ante un Pokémon Lumini bueno no podemos afirmarlo categóricamente todavía como es posible hiciste algo especial yo tampoco quiero que fuera fruto de la casualidad ¿podrías ir a un personal lugar que bien suena eso yo quiero montarme no te preocupes Rita podrás observarlo todo aquí en los monitores puedes partir en cuanto esté listo pero no podemos hoy es este primer día ha sido muy bonito y por ahora debo decir que estoy contento de haber podido probar esto de momento llevo más de una veintena de Pokémon registrados y primeras fotos de dos estrellas conseguidas así que primer éxito y creo que este juego va a ser espectacular solo me faltaría tener esa cámara lo que pasa que no tengo dinero para ella bueno amigos espero que hayáis disfrutado con este primer episodio de Nubi Pokémon Snap en el próximo episodio nos enfrentamos al primer Lumini del juego chao ¡Gracias! ¡Gracias!